O, perdón, creo que coincidimos que no todos pensamos igual. Entonces, para evitar y estar discutiendo... Claro, están los figuretis, están los que les gustan y los que no. Vamos con... Esto le enseña a las demás personas, a los empresarios, que la piensen bien antes de hacer algo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La saben a empresarios. Vamos, Santi. Amigo Cristian, vamos a ver. Amigo Santi, pues hombre, cuando... Vamos por partes, sígueme. Estamos hablando de un show pagado, no es un show benéfico. Estamos hablando que tú eres el director de tu orquesta. Así es. Eres el líder, eres el que hace el contrato. Somos tres dueños. Está claro, bueno, eres uno. Y tú, aparte, está clarísimo que eres la imagen, y no te presentas. ¿Por qué cuando te enteraste que Bania Bludao iba, ¿por qué no cogiste en ese contrato y metiste alguna cláusula para evitar lo que ocurrió? Para respaldar lo que estás contando. Justamente eso fue algo interno que se manejó, correcto, para evitar este tema. Porque sí me parecía algo antiprofesional. Si yo decía, ah, no, si no se baja, no voy a hacer las cosas, o que se vaya, no, dijimos, por favor. A ver, dice, Bania Bludao. Vamos a ver una cosa. Que ella trabaje, te vine de trabajar, y yo trabajo sin ningún problema. Tiene que fluir, porque los dos están en este medio. Pero una pregunta clave. ¿Qué fue lo que te dijo Carla Tarazona en la intimidad de probar? Ahora, es otro tema. Yo, bueno, ya los chicos que me conocen, o sea, saben que perfectamente, que yo jamás he sido manipulable, y ha sido un defecto mío. Te sacó largo, te decía el público, pisado, te gritaban. Yo me ve, que yo acepte y diga que soy pisado todo, porque amo a mi esposa y todo lo demás, eso a mí no me molesta, al contrario. ¿Qué es lo que te molesta entonces, Cris? No, lo que me puede fastidiar es que la gente puede pensar que en mí pueden influenciar de tal manera para yo trabajar o dejar de trabajar. O sea, Carla no es que te haya dicho no vayan y ni te preocupes. Si fuera así, Sofía, desde los 16 años ya no estaría en este medio, porque la persona con quien he estado a mi lado, desde que yo no me hubiera dicho. O sea, Carla no tiene nada que ver en los medios, pero siempre la piensan como la maléfica, que no te da permiso y que te cela. Y no es así. No, al contrario. Está bien que lo aclares porque es un punto importante. Efectivamente. O sea, quiero, como broma está monstruo y me río, y yo soy pisado y lo digo. Pero ya de manera seria, o sea, la gente sabe, yo puedo entender, entendemos lo que quieres decir. Katy García, luego Daniela. Ya, vamos. A ver, a ver si haces otra estrellita o otra estrellita. A ver. Se ha hablado tan, o sea, se ha dicho en el escenario la señorita Bania Bludado que tú le tienes miedo. Pero yo tengo una pregunta. Yo me imagino que es un tema también de venta, ¿no? Y la gente también se lo pregunta y se lo ha dicho también, ¿no? En el concierto cuando la han entrevistado. Cristian Domingo, ¿a quién le tendrá más miedo? ¿A Bania o a Carla? ¡Oh! ¡Otra estrellita para Katy! ¿A quién le viene más? De acá me tocan mis preguntas, creo, ¿ah? ¡Reponde, por favor! ¡Ay, no se contundan! ¡Reponde, Cristian! Un ratito, por favor, importante respuesta. Yo no le tengo miedo a nadie, pero si tuviera que tenerle miedo a alguien, o sea, miedo a alguien porque me puede herir directamente, si quisiera, tendría que ser alguien que esté en mi corazón. Obviamente, mi sinceridad de caro. Vamos con Daniela, después con José. Yo que soy artista, al igual que tú, al público realmente no le importa quién ha sido tu ex, qué problemas tienes con Bania, si Carla te da permiso o no. Correcto. Al público se le respeta. Esa gente pagó su entrada para ver tu show, para ver tu música, para ver el baile de gusano, y tú simplemente porque no te cae Bania, no subes al escenario. No, no es eso. ¿Qué le dirías a todas esas fans que te estuvieron esperando? A ver, parece que lo que estamos diciendo no se está entendiendo. A mí no es que no me caiga, a mí no es que me incomode pasar por mi costado y no saludarla. Yo la saludaría si la veo por mi costado. A ese público que quedó esperando. Entiende que va, no va por falta de respeto al público, va porque obviamente detrás de esto había otro manejo. ¿Me entiendes? No sé de quién. Es tu manejo de la prensa. Pero, ok, correcto. Los contratos se cumplen. Los contratos se cumplen cuando cumplen contigo. Pero Ricardo, estoy hablando. Digo, ¿cómo se están hablando? A ver, ¿quién arranca, chicos? A ver, Ricardo, ya. Los contratos se cumplen, Cristian, cuando cumplen contigo. Yo lo que quiero saber es qué parte no cumplieron contigo. Es lo único que quiero saber. ¿El tema, hablas del tema legal? Sí. Tú dices que ellos no cumplieron. Ah, ok, correcto. No cumplieron con nada. Te dieron un adelanto, no te dieron un adelanto. ¿Te cancelaron o no? Te cancelaron. Lo que pasa es que si tú lo jalas por un costado del tema legal, yo te diría que desde ya el tema legal se infligió por el lado del otro lado. Pero eso no es lo que es. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos contratados de 12 a 2 de la mañana. Hay un retraso, dice. Pero puede una hora, no me digas que eres tan estricto con el tema de los horarios. No, 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 no soy estricto. Pero si vamos a ponernos, oye, no, hay que responder el tema legal, la cláusula, la cláusula no se manifiesta así. Tú también, friegas por tu lado. Exactamente. Pero Daniela se quedó con la pregunta en la punta de la lengua. Sí, reina. No, que yo veía unas señoritas ahí que me daban pena porque gritaban, gritaban tu nombre, me imagino que son tus fans. Yo te comento lo siguiente. Mira, voy a ponerte la imagen. A ver, a ver, a ver, a ver, Dani. ¡Sí! ¡Ay, al público se le respeta, Cristian! Ahora, gracias a Dios, yo puedo decir tranquilamente, y lo conoce el público, que yo siempre, siempre he estado pendiente de mi gente. Pero a esa gente, ¿qué le dices? A esa gente que te esperó hasta tarde, hasta las 3, 4. A la gente que estuvo ahí, sí hay que pedirle disculpas a la gente que está ahí. Si no me ha visto antes y era la primera vez, decirle mil disculpas. Lamentablemente quise evitar, evitar algo peor. Todas esas chicas son chicas solteras, que han ido ahí a ver el corpulento de moda. Oye, puede ser menos trágica. Han hecho su cola, han pagado su entrada, querían ver el baile del gusano. Oye, puede ser menos trágica, Daniela, por favor. Que seas menos trágica, te dice. Por favor, ya estoy diciendo que obviamente me da pena, pero hubiera sido... Mira, yo conozco mucha gente que me escribe en las redes sociales y me dice, Cristian, qué bueno que hayas editado un show mediático que... Pero eso de la tienda está... Yo quisiera pedir al señor director... Vas a devolver la plata. A ver, una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Vas a devolver la plata, te pregunta Daniela. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Pregunte, amigo. Carla, ¿qué hice? A ver, Ricardo Rondón, dime, ¿tú crees que estuvo bien lo que hice o no? ¿Tú crees artista? No, yo creo que hay cosas que no son negociables. La familia, los hijos y el hecho de tu paz. La familia es un tema que definitivamente tienes que manejar absolutamente. Pero Ricardo, el viernes, ¿qué dijo? No es negociable y creo que yo habría hecho lo mismo que él. Pero el viernes estuvo aquí al aire, riéndose con nosotros, felicitando al empresario y diciendo, yo sí voy a estar presente, no tengo problema, entonces hay dos versiones. No, 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 no hay dos versiones. Yo dije el viernes, yo dije el viernes, yo jamás me voy a prestar a un chum mediático. Pero si vas a estar, si voy a ir, nunca dijiste no estaré. Yo iba a estar si no se dejaba la cosa para un chum mediático. Mira, si no presentándose, si no presentándose todo lo que ha generado, evidentemente yo creo que el olfato de Cristian era, sencillamente se dio cuenta de que lo iban a sembrar y que definitivamente esto iba a generar mucho más. ¿Empresa mediante? Mucho más. Bueno, esta emboscada, dice, acá el individuo, de repente, la próxima vez en tu contrato. Cristian, amigo mío, vamos a ser claros, ir en tu camioneta, llegar a la puerta, esperarte allí, preguntar, ¿está? Sí, me voy. ¿Ya has ido a baña? No, se queda. Compadre, sos de divo, ¿eh? No, es un divo, dice, de la cumbia. Gracias al cielo, la gente que me conoce sabe que si yo sigo en este medio, es porque tengo muy buena relación con todo el mundo, porque respeto a cada persona y jamás me he creído a lo que no soy. Pero no es que tengas los humos arriba, ni estés pisando huevos. Tú sabes, Sofía, tú sabes cómo soy yo. No, yo sé, pero para que le quede claro a esa gente que te esperó hasta las 3, 4 de la mañana. Sí, por favor, que me disculpen. Yo me acuerdo que la última vez que estuviste acá, el viernes creo que fue, tú me contaste que este contrato tú lo habías firmado hace muchísimo tiempo atrás. Dos meses atrás, claro. Y que no te dijeron que iba a estar baña. Antes que saliera lo de la verdad y todo lo demás, no sabía. Y que a veces la contrataron unos días antes. Yo no sé cuándo la contrataron a ella, pero sí cuando se firmó el contrato, aún no salía nada de valor de la verdad ni nada de por el estilo. O sea, era otro panorama. Y todo lo que contó Baña, que se ha complicado el camino. Tú no sabías, pero yo el día que tú estuviste acá, yo te dije, te dije que yo por fuentes del empresario sabía que Iván Ebrudado iba a animar y presentar al grupo y te lo dije en tu cara. Sí, claro, claro, claro. Normal, hijo. Exactamente, normal. Si ella lo presentaba, te vuelvo a repetir, por favor. Entonces, ¿por qué no fuiste si sabías lo que iba a pasar? Es que parece que no me entienden. Si ella presentaba y bajaba, no había este show mediático. Se iba o no se iba. No había esta presencia de cámaras por todos lados, la gente, todo el alboroto, todo lo demás. Hubiera sido otro el cantar. Bueno, síntesis, Cristian Domínguez, al aire, quiere ya resumir todo esto que estás explicando. No vas quedando, no vas quedando como pisado, no te preocupes, pero tenemos a boca de urna lo que dice el público. A boca de urna, mi querida Sofía, a raíz de este acontecimiento, porque tu opinión al aire importa, ¿cree que Cristian Domínguez es pisado o no? Sí. Son vines y son tres años, Cristian. Yo sé que te mueres por responder, pero qué bien están tus bolos de 20 mil soles para arriba. Yo jamás he facturado de esta manera. Primero, a mí me han contratado hace mucho tiempo. Segundo, no hay tal cruce. La gente que lo sepa, ella... Carla Tarazona puede descansar en paz. Porque si no, una vez en modas, ella termina, seguramente se va a retirar, como vino a ver con la nota. No van a coincidir en un escenario, ni se van a dar el beso de juda. Escúchame. Quiere decir que por todo el dinero del mundo tú jamás te pararías en un escenario junto a Dani Abludao. No, no lo harías con Dani Abludao, ni por todo el dinero de mi vida así. Pero tienes algún problema... Ahora, aparte, hay una mentira. La gran orquesta no cobra 20 mil soles. Ah, bueno. Mi papá solo está en tela de juicio. Lo que queremos saber, Cristian Domínguez, es si tienes algún problema o no de animar públicamente un escenario... No, lo que pasa es que no me gusta alimentar... O sea, nunca lo he hecho en mi vida años atrás, porque no me gusta alimentar. ¿Cómo? Justamente es muy bueno que ella lo informó ahí en su nota, que ella tiene que animar su evento, termina su evento y nosotros venimos después. O sea, no hay un cruce. Ella ha dicho que no tiene ningún inconveniente en pararse en un escenario contigo. Por lo menos demuestra ser profesional a la hora que le hablo. Lo que pasa es que... ¿Por qué tú tengas eso? Es que no te deja. Pero Cristian Domínguez ha puesto en una de las cláusulas del contrato que él no se quiere cruzar con Dani Abludao esa noche. No, no, no. Lo que pasa es que no tendrías problema yo de pararme. No tienes problema ninguno. Pero, ¿ok? Jamás lo haría en ese momento, sabiendo que esto generaría... Las papas están calientes, Cristian Domínguez. Es decir, Cristian... Pero no lo haría seguramente jamás. ¿Por qué? Porque jamás... Es como que tú me digas que yo le ponga a animar con Walter Y. No lo haría jamás. Oh, o sea que no le ha gustado. Eso podría costarte tu matrimonio. Yo sé por qué no lo haría. No haría porque Carla Tarazona te bota patadas de tu casa. Tampoco a patadas. Qué fuerte tu matrimonio. La verdad sí, juez. No metes. Es un saco largo y si su mujer le dice que no anime un escenario con su expareja, no lo va a hacer. Otra cosa, a nosotros nos contrataron hace mucho tiempo y recién el falle informativo lo han dado hace una semana. Lo sorprendieron. Sí, obviamente han contratado diferente. Pero esto me da una muy buena idea. Es una trampita del empresario para juntarnos. Estar mucho más atento a los contratos. Ay, estar representando. Ay, pero qué casualidad. Vania Bludo salió en una conferencia y tú estás acá promocionando. No será eso eso. Ay, Katy García siempre malvenzada. ¿Cómo te cuento que yo no estoy promocionando eso? Katy, yo he venido a decir que mañana estamos... Bueno, hoy no salimos, mañana en lo que... Pero Gris, te van a animar a un evento justo, Cifito. No vas a decir que por mil soles están contratados. Al contrario, yo tengo que aplaudir la inteligencia del empresario para haber movido bien las fichas. Pero tengo que decir algo a la gente que va a ir. Perdón, a la prensa que va a ir. Gracias el presupuesto del empresario. Porque el estar de compañía Bludo sí que es un tremendo presupuesto. Va a generar prensa y es sumamente peligroso. Exactamente. La prensa que va a ir justamente pensará que habrá animación y incluso no se deshacerá. Claro, y de repente vas a hacer la del paso de... Eso no hay. Y ahora yo te pregunto. Porque, ratito, ¿por qué? Porque justamente lo dijo, bien lo dijo ella. Ella hace su evento, ella se retira y nosotros somos el final de fiesta. No es que te van a llamar al escenario y vas a matar al gusano y ella va a estar ahí. Me da mucha pena. Mucha pena romper ilusión de la gente que está con sus cámaras. Cristian, yo te conozco. Cristian, una preguntita. ¿Qué pasa si llegas al evento y te llama el organizador del evento y te dice, Cristian, hemos tenido un problema y te pido, por favor, que me apoyes y que presentes una cosita con Vania un minutito? Ya está subando. ¿Lo haces o no? Definitivamente no. No quiere animar en un evento. Pero te voy a explicar por qué. En todo caso. Voy a explicar por qué, porque esto vendría, o sea, esto tiene otro beneficio. Pero ¿qué pasa si tú estás matando al gusano? En el escenario con toda la orquesta bacán y el empresario le dice a Vania Blue Down, te pago un poquito más y te quedas a bailar el gusano. No, 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 a bailar el gusano. ¿Tú qué haces? ¿Sabes por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un gran grupo humano de seguridad que impide. Ah, la sacaría. Ay, Cristian Dominguez. Escúchame, Sofía, ahorita me cae y hay una información. A ver, a ver. El empresario acaba de decir que Vania Blue va a presentar la orquesta. ¡No! O sea, que sí va a haber mirada de desprecio, quizás. No, no, no. Va a haber beso. Yo creo que si la información que te han dado, el empresario está un poquito equivocado. ¡Ah! Tú levantando al empresario y ahora lo bajas de su nube porque en realidad están vendiendo humo. Exacto. Tú lo has dicho. Están que venden humo porque Cristian Dominguez no tiene permiso. Tú eres un caballero. No me vas a decir que si en pleno show está tu orquesta tocando y ingresa Vania Blue va a bailar, tú no vas a parar a orquesta y te vas a quitar del escenario. O sí. O sí. Pero, ¿qué les parece si mandamos una cámara al evento para captar todos esos detalles importantes? Yo te aseguro que si eso pasa, Ivania presenta a Cristian Domínguez, Carla Tarazona va a ir con una cadena o al policía. ¿Qué pasa que le ponen a los perros de cinco puntas? Tienes razón. Como ella, como el evento es primero, seguramente ella puede decir, bueno, a continuación viene la orquesta. Pero una cosa es animar, decirlo, cuando no hay nadie en escenario y una cosa es decirlo con la orquesta en el escenario. Katy García, vamos contigo. Así.